... Aquí vimos a un motorista haciendo sus malabares ¿Cómo se dice? Aquí se Aquí se lo estoy casi rebasando Este es en San Diego Aquí por toda la calle 54 Llegando ya casi a la University Es un morenito A veces la policía Nos molesta Pero este Aquí es tranquilo Aquí es tranquilo Saludos